10 de octubre del 2024, es mi cumpleaños, ya doy es mi cumpleaños, ay no me la creo, bueno si me la creo, pero no quiero fíjense que hace ya unos que 3, 4 años, 5 años que mi cumpleaños no me gusta tanto, antes me gustaba mucho que fuera mi cumpleaños me emocionaba, quería planear cosas y ahora no me gusta, ahora me siento así como que cada vez la edad se escucha y se siente más seria, más formal y no me gusta porque en mi cabeza todavía tengo 25 años, que no se crean, pero sí, el día de hoy es mi cumpleaños, pedí el día libre en mi trabajo así que hoy no trabajo y pues Ben está aquí conmigo, él, se acuerdan que les había contado que se va de vacaciones, pues se va el día de mañana a su viaje así que estuvo en cuanto a penitas aquí para pasar mi cumple conmigo, entonces bueno, hoy vamos a salir a dar la vuelta ahorita vamos a ir a hacer un brunch, vamos a ir a un lugar que me encanta que se llama Holy Belly, que es como un brunch americano que existe aquí en París, me gusta muchísimo porque venden este platillo que es como hot cakes con tocino y aparte tienen como una mantequilla super rica, me encanta, entonces le dije a Ben que yo tenía ganas de ir a comer ahí por mi cumpleaños así que vamos a ir, pues nada, hoy me levanté y venme, tenía un regalo aquí que lo abrí, obviamente porque pasé a la mañana pero Ben y compré unos tenis que quería desde hace tiempo, que son estos Adidas Campus, ya vieron, aquí dice Adidas Campus los quería verdes y así, traían, traen otras cintas, otras agujetas, creo que las voy a cambiar por unas blancas porque traen blancas, creo que me va a gustar más, pero estoy muy contento porque yo los quería y tenía muchas ganas de tener unos tenis verdes porque siempre tengo de que negros y blancos así que estoy muy contento, así que bueno, en la mañana me tenía el regalito aquí esperándome en la sala y nada, muy contento, la verdad, me dijo que reservó un restaurante hoy en la mañana, hoy en la noche para ir a cenar, así que bueno, por ahora vamos a salir a dar la vuelta, vamos a ir a hacer un brunch y luego nos vamos a regresar a cambiar porque me dijo que al restaurante hay que ir un poquito más arreglado como más formal, así que bueno, ya les estaré enseñando qué tal mi vlog de cumpleaños oigan, ya estamos de camino para allá fíjense que el día de ayer llovió como nunca parece está haciendo mucho viento, así que tal vez no me puedan escuchar pero ayer llovió muchísimo, de hecho vi que no había llovido tanto en París desde sabe qué año, como 1870 y algo no sé, llovió todo el día, llovió sin parar muchísimo así que el día de hoy les quería enseñar cómo estaban las hojitas del otoño y así pero pues todo está como muy barrido y bueno, se nos unió Natasha, amiga de Ben, a nuestro plan porque yo amo Natasha, me quedé muy bien así que como ella también estaba libre el día de hoy se vino con nosotros, vamos a ir a este lugar que les digo que es un brunch que me encanta está por la zona de la República, por si están por acá o por si viven acá y ahorita les voy a enseñar lo que está muy lindo la entrada, lo que venden, bastante decor según yo por lo nublado no me traje mis lentes de sol, miren miren ya llegamos, Holly Belly que me encanta porque la entrada tiene como otra entrada aquí es como esta parte ya les he enseñado este lugar en otros vlogs antes no es la primera vez que los traigo pero a lo mejor no los habían visto y por lo general hay una fila enorme pero como ahorita es entre semana y ya no es tan temprano pues ya no, pero está muy bonito nos vamos a sentar aquí oigan, nos estamos viendo en este espejo de allá y le digo a Ben y a Natasha que es un ángulo de mí que nunca veo como este nunca nos vemos así ¿qué? gnocchi maison, legumes sautés parmesan que ya estoy revisando el menú que nunca venimos aquí como para comer siempre brunch pero yo quiero un brunch creo yo vengo por el savory stack y ya, y ni modo y la queso honestamente me gusta mucho el vibe aquí como que siento que viajé a otra ciudad y el lugar es muy profundo porque va hasta allá al fondo, no crean miren ya nos trajeron nuestro platillo ¡ay! a esto vine a esto vine ¿y tú qué pediste Ben? unos huevos revueltados ¿así se dice? revueltos 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 con eso y eso ¿qué es eso? ¿qué es eso? butternut ah, calabaza pues no es calabaza butternut ¿sí? calabaza ¿sí? calabaza y champiñón natasha pide igual que yo solo que aquí te traen los huevos medios crudos de arriba y yo los pedí bien cocidos porque a mí me gustan así pero una vez me los trajeron muy crudos y medio asco cuando los hago en casa no te molesta el crudo no pero es que a veces aquí los traen muy crudos y bueno muy crudos ¿tú también? ¿tú también? la maple muy bien ¿tú le pones a todo? ¿no? no, a los huevos no y algo lo que quiero oigan y la mercancía que venden de aquí se me hace súper bonita porque me encanta el estilo miren las camisetas me gusta mucho la verdad todo estaba viendo que venden miel de maple de la que usan aquí y no está cara para lo que uno encuentra en París yo sé que tal vez en América es más barata pero aquí no está mal miren la vida me sonríe con sol el día de mi cumpleaños es que ayer no saben de verdad estuvo lloviendo sin parar la locura tu vas a dar la locura y ahorita miren sol, sol, sol estamos en un lugar en el que tomamos café pero Ben y Natasha aman un café ¿cómo se llama? esperan, esperan hay un café que se llama Body Body que es cerca de los canales de San Martín aquí en París que es un café muy especial que me gusta muchísimo fuimos hace poco con Natasha y quiero regresar con Alex para que prueba es un café donde adentro del café como que de tu café te ponen un poco de mantequilla de cacahuate si, bien mantequilla de cacahuate y es una mantequilla de cacahuate que la hacen ellos ellos hacen la mantequilla como que no sé tienen como que su lugar para hacerla y te la ponen ahí adentro y te cambia completamente el sabor del café o del matcha que tomas pero es dulce o no? si, es dulce pero no es demasiado dulce tampoco como que lo mezclas y ya sabe muy rico ves tú veras, tú veras desde que me contó Ben suena Deli, Deli y hasta el lugar donde está, está bien porque está a un lado del canal te puedes meter como que adentro hay espacio, es muy moderno el equipo que trabaja allá siempre es como que muy lindo tienen cosas de comer también vamos a ir a ver de todas formas, Natasha y Ben siempre van a lugares muy cute sí nos vamos con una tienda como de street style así, cosas hay mucha patineta por aquí y miren que hay mis tenis nuevos que me dio Ben aquí están me los volví a encontrar miren, ya llegamos al lugar se ve muy cool muy cool dice not butter atelier que huele tan rico aquí no tiene ni idea no tengo idea que vamos a terminar pidiendo hoy las tazas están súper bonitas miren que te dicen los baristas que están ahí hoy y cuál idioma como que pueden hablar miren, este es el que voy a pedir que se llama Le Body 5.50 cuesta con mantequilla de cacahuate me da risa esto porque aparte tienen ahí un tapete al fondo como con dos monos ahí medios desnudos ¿y me quieres pedir? 3 no no no, no no sí gracias gracias ah, se fecha me olvidé que se te fecha cheers mirá a mí matcha para la muchacha sí, bueno no para el café no para el café así nos van a ella y mirá a mí y mirá probálo probálo ¿lo mezclaste un poco? no, mezclálo un poquito a ver probálo ¿cómo lo mezclo? ¿cómo lo mezclamos? a ver, a ver, mezclalo un poquito que atrás tenemos la escuela liberte, egalite, fraternite ¿estás listo? ¿estás listo? te dije oh my god lo sé wow es espeso wow es súper bueno súper bueno adictivo y vas a ver que el matcha aunque no te guste el matcha vas a ver que el matcha está súper rico también oh my god mezclalo también un poquito está muy bueno jajaja what the fuck es que no me gusta el matcha sabe a alga se ve a sol y pisón bien aburrido tus amigos sabe a alga al matcha el amigo bien aburrido, ¿verdad? Wow, está buenísimo quiero venir aquí todos los días lo sé Miren, aquí estamos en el canal San Martín y ven, se burla del barco porque vienen puros, ¿qué? Pues como de personas de tercera edad, ¿no? ¿Ese que es el barco de dónde? ¿Qué? Ya en unos años ya esas personas ya no estarán. ¿No estarán? ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Yo pensando que iba a decir el barco de los viejitos, no, este ya muertos. No estarán en unos años. Estamos caminando por aquí con esta, es que si vienen a París tienen que probar esto, está Incre, 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 Incre. Y llegó la noche, Ben me llevó a cenar al restaurante Ciel de Paris que está en la Torre Montparnasse, una de las torres más altas de la ciudad. Me sorprendió muchísimo que me llevara a este lugar porque sí conocía la existencia de este restaurante, pero nunca pensé que iba a estar comiendo aquí. Justo ahora nos están sirviendo una sopa de langosta que no les puedo explicar lo deliciosa que estaba. De verdad que la comida francesa siempre me sorprende. Súper rico. ¿Verdad? A ver de esta boqueta. Fue muy, muy rico, la verdad. Qué cute. Pasamos una velada muy bonita entre los dos, platicando sobre la vida, reflexionando, todo lo que hemos hecho, planes que tenemos ganas de hacer, cosas que nos quedan por ver. La cena estuvo muy rica, pedimos los dos, dos platillos diferentes de pescado con diferentes verduras. Y déjenme decirles que este lugar está hermoso, los dejo aquí con unas vistas impresionantes. Gracias por haberme acompañado en este pequeño vlog sobre mi cumpleaños, nos estamos viendo en el próximo video. Bye.